Tienen que darle las opciones de la dirigencia, que cada cual va a tener su espacio y en cualquier acto de agresión y disciplina que no da caso, ustedes suspenden más bien. Eso sí lo pueden hacer. Ustedes se dirigen al fiscal y el fiscal no puede meter condición de dosis y el fiscal va a anular esa dirigencia y se convocarán para una nueva fecha. Con medidas de seguridad lo que él cree. ¿Cuál es la condición de la policía con la policía? Que no hay garantías para que se den la misma, que haya desorden, no quieren hacer caso, no es la garantía de seguridad. O no es la colaboración de las partes. Pero usted tiene que solicitarle al fiscal. El fiscal es que ya ven eso y ellos no se ven. Pero por lo general, nosotros somos dueños de la pereza. Si usted ve que alguien no le hace señor, ya usted va a tener como médico. Si ya no le hace caso, el fiscal no puede necesitar. Ya, bueno, en este caso vamos a hacer la simulación. Voy a hacer el fiscal. Bueno, muy buenos días, señores. Soy el fiscal Eribe Fiasu, de la Fiscalía 1 del Tránsito de Guayaquil. Han sido convocadas todas las partes procesales para esta diligencia de accidente de tránsito. Troque lateral perpendicular en las calles X y Y. En este momento, posiciona al señor perito Kevin Mora para que se proceda con la misma. En este caso, el señor perito, que va a ser posicionado. Gracias. Gracias, señor fiscal. Buenos días, con todo. Me identifico. Soy el cabo primero Kevin Mora Ramírez. Perito acreditado por el Consejo de la Judicatura con número de acreditación 102530. El día de hoy ha sido designado por emisión de prioridad como perito encargado para realizar esta diligencia en el cual se lleva a cabo la investigación. Para esto vamos a dividirlo en tres secciones. La primera va a ser la identificación de datos de las personas que van a estar participando en el hecho y la toma de entrevistas con los participantes. La segunda sección va a ser la simulación con los vehículos y la tercera va a ser el levantamiento planimétrico en el área del accidente. Para esto, por favor, quiero que me colaboren con su cédula, tanto el conductor como el abogado. En este momento, lo que van a hacer es que alguien le haga la cédula, pase uno como abogado y otro como conductor. Vamos a utilizar los conductores. La contratación de las partes, ¿esa la hace uno como perito o el secretario del fiscal? Ya, eso con mi mayor ahí la pasamos rápido, pero antes de dar inicio, secretaría, lo que es el secretario fiscal, corrobora que llegue en todas las partes. El señor le va a decir al fiscal, señor fiscal, si están los dos vehículos, si están las dos partes, por el cual están todos los sujetos procesales, están en el lugar del hecho. Y ahí el fiscal ya da inicio. Secretaria, el fiscal determina que se suspenda la diligencia. Si es una instrucción fiscal, puede ser que el fiscal coja y diga, hágala para las partes que usted, o hágala con un video que existe dentro del informe, del expediente fiscal. Eso sí puede ser, pero en instrucción. Normalmente el fiscal no solamente el problema, va a decir suspendemos la diligencia. Se suspende para trafico. Si, se suspende para trafico. Cédula, alguien, una cédula. Dos cédulas y dos. Aquí van a participar dos conductores, y ambos conductores tienen abogados. A la abogada también se le pide la credencial. Es la credencial que es lo que es. Ya, mire, yo les recomiendo, porque a ustedes se les va a perder la fotografía, ¿no? Yo les recomiendo que hagan una toma general de las personas que están en el lugar, y una toma de cada lado, de cada parte, ¿no? Su abogado con su conductor. Porque se les va a perder después esa fotografía, o no van a saber quién es el abogado y qué conductor. Ya. Hace unas tres tomas, suficiente. En ese momento, lo que procedo, para que no se lleven la documentación, entreguen las licencias, perdón, con la credencial de los abogados, se les entrega. Y me quedo con la cédula de los conductores o licencia. Con eso me quedo. Entonces, una vez que ya he dado las secciones que vamos a utilizar, inicio primero con la identificación, que son los datos de las personas, las cédulas que están presentes. Hay veces que van a ir, y dicen, señor, no llevé cédula, no tengo credencial, no tengo nada. Usted tiene su tablero y anota el número de cédula. O en el parque va a tener referencia a quién es el conductor. Ya, eso no hay problema. Los abogados también a veces no llevan la credencial y solamente le dicen el número de matrícula y con el número de matrícula indica y los datos. ¿Y cómo corrobó la previa a la persona? A ver, cuando es un conductor es fácil, porque vuelven en el parque, van a saber que está ahí quién es el controlador. ¿Y los abogados? ¿En el caso del abogado? Y el abogado solo con el número de matrícula. El abogado igual tiene tres billetes y ya tiene posesionado. Para que él esté ahí, él ya se posesionó y hay un escrito con el número de matrícula del abogado. ¿Y las copias cuando autorizan el abogado? Sí, entonces van a autorizarse. En caso de que el abogado titular no esté, puede delegar a otro. Sí, se puede delegar a otro y en representación de ese abogado.